El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludos motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez, el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio, iluminación y escenografía. En Bogotá, el baroquique de Gado Galvis, con Margaritas, perdón, con Margarita, no, con Paola y la Quiquecita. Están en la producción general, con la dirección todos de José Velázquez Pereira. Aquí están las noticias en titulares. En Bucaramanga, así es como la banda de un marido y mujer. Eran toda una empresa para erinquir, dirigían a los apartamenteros, encargaban motos robadas, encargaban también de cobrar extorsiones o rescate por las motos robadas. Y aquí, cuando intentaban ingresar en uno de los tantos seguimientos que les hizo la policía para reunir todo el material probatorio y capturarlos para enviarlos a la cárcel. En Cali, este es el sujeto que fue capturado por la policía, por el asesinato del teniente Daszak, que fue víctima de los atracadores. En Bucaramanga, atropellado a una motociclista por este taxi. La motociclista iba por la calle 33, pero se hizo por la parte derecha del taxi que iba a volar a la derecha, por el 27. Y la motociclista iba directo y por eso se la llevó en taxi. Y herida quedó, la brutalidad que cometen muchos motociclistas. En Ocaña, la pistola del ELN contra la policía en el oriente del país. Según las interceptaciones telefónicas del ejército, la policía después del asesinato de dos policías la semana pasada en el César. En Bogotá, la ministra del transporte y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura propusieron cobrar peaje a más de 7.700.000 motos en Colombia. En Barranquilla, así en marcadores y otros elementos escolares que llevan los niños a los colegios, también están metiendo marihuana o drogas. En Bucaramanga, los operativos contra el contrabando seguirán hasta el fin de temporada navideña. Aseguró el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien de esta manera busca favorecer a las empresas que fabrican calzado y que fabrican confecciones y atacar duro a los delincuentes. Desde tempranas horas de la madrugada, cultivadores de coca pertenecientes... Cúcuta y Ocaña, cultivadores de coca, bloquearon la vía que comunica Cúcuta, Ocaña y Tebu, ante el anuncio del gobierno del presidente Duque de empezar con las fumigaciones. En Colombia, más de 3.000 motociclistas murieron en accidentes de tránsito el año pasado. No ha de levantarnos en curva para no ser las próximas víctimas. En Florida Blanca, motociclistas sin casco todos los días por las calles y autopistas. Y todavía preguntamos, ¿por qué tanto retene y por qué tanto acoso para los motociclistas? Si es que somos los mayores infractores. En Bogotá, el santandereano Gonzalo Pinzón tomó posesión como nuevo fiscal de la Justicia Especial para la Paz, JEP. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos que confían en nosotros. Y les gusta ver las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Aquí vamos con el desarrollo de las noticias que les hemos presentado en titulares. Comenzamos con la primera. Y esto es en Bucaramanga, donde el general Manuel Antonio Vázquez Prada lideró un operativo de inteligencia que le hacían a una banda de apartamenteros que en carros y motos llegaban hasta ciertos lugares a tocar en las residencias y cuando no les abrían, utilizaban llaves maestras o ganzúas para abrir. Así fuera captura. Estos delincuentes también robaban motos, robaban, mandaban robar todo lo que fuera, cobraban extorsiones. General Manuel Antonio Vázquez, ¿cómo fue ese operativo y cómo se dio este golpe a la criminalidad? Con la Fiscalía, la Policía Nacional desarticuló una organización delincuencial dedicada al hurto de residencias y motocicletas. Luego de extraer los electrodomésticos, estos los comercializaban a través de páginas, redes sociales a precios muy favorables. Un electrodoméstico lo vendían cuatro y más veces y tan solo lo entregaban a una persona y los demás resultaban siendo víctimas de estafa. También la modalidad de hurto a motocicletas lo hacían a través de la modalidad alada y también hurto a personas, específicamente a mujeres que transitaban solas. Tan pronto las veían sobre zonas oscuras, despobladas, las abordaban y hasta con violencia las despojaban de sus motocicletas. Bien, General, porque así es que se debe hacer contra todos estos delincuentes, para que algunos tontos que están diciendo que es que los policías llegaron solamente, los 50 policías llegaron solamente a fregarse en la gente y que no están persiguiendo a los ladrones, que están persiguiendo a la gente solo a los piratas. No, vea, aquí estamos demostrando con la captura de Arias Pichi que la policía tiene diferentes especialidades, que tiene la policía de carabineros y están ayudando a las comunidades, a los campesinos. Que hay policías de tránsito que aprietan duro a los piratas y a los motociclistas que no cumplen con las normas de tránsito y taxistas también, eso es a todo el mundo. Y a los carros piratas lo mismo y cuántos taxis hemos visto en las grúas. General, bien, porque así le calla la boca más de un bocón que opina estúpidamente por las redes sociales diciendo que es que los policías solamente deben estar persiguiendo a los motociclistas y que no están poniéndole cuidado a los delincuentes. Aquí se ve como con los policías también, no solo a los ladrones de motos, de apartamentos, sino también a los jíbaros y a los que extorsionan. Bien, general. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en impacto Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba para los televidentes que siguen con nosotros todas las noches Y empiezan a comentar el programa Todo lo que hay en el Facebook Live Cuando están viendo el programa es que deben comentar No me manden mensajes al WhatsApp y al Messenger Porque yo no los veo, yo veo solamente el programa que usted ve Cuando usted le da, entra a la página de impacto A la página de impacto, el defensor de los motociclistas de Facebook Busca el video, le da play al video Y enseguida empiezan a aparecerle en los comentarios y aquí escribe Luego se da la parte de abajo, le dice compartir Y comparten todos los grupos que aparezcan a la derecha Y compartir en grupos y ahí aparece Bien, vamos a saludar a Eva Ardila Que toda la noche nos ve Lo mismo a Pablo Coronel Franklin Pérez Ojos 2020 presente Juan Manuel Alfonso Porras Juan Gabriel Alfonso Porras Excelente sonido y transmisión Dice Nelson Mariscal Excelente, saludos a Sheila Desde Marielena A Hermes Díaz Bien por los comentarios Y que esa trucha Y que cuando haya inscripción de cédulas Que le avise porque él quiere venir a votar a Bucaramanga Si la persona que él quiere que sea alcalde de Bucaramanga Se lanza Claro que sí, le vamos a avisar cuándo será Lo mismo para Julio Vanegas Que está en la sintonía Wilmerriática San Barano Que José Es desesperante Tantísimo transporte mirata Ahí sí como dijo una persona Me mamé Vamos con noticias De una vez Pero antes de ir con las noticias Vamos a ver bien Usted de pronto no puede ver de cerquita O hace como yo Que yo tampoco puedo ver de tan cerca Entonces tengo que alejar el celular Porque no veo bien Voy a Tengo que ir a gafas A óptica Ojos 2020 En la calle 35 Donde vea Ese médico optómetra Le hace a usted El examen visual Son aparatos muy modernos Los de última generación Los más modernos Que tienen en óptica 2020 Donde estas gafas Todo le hacen a usted La super promoción Si va de parte de impacto Le vale 39.990 pesos Diga que va de parte de José Velázquez Para que le den que El examen visual gratis Le den Además Las gafas Le den que otra cosa Por todo lo que Le recomienda José Velázquez En óptica 2020 Le dan por esos 40 mil El examen La montura El lente formulado El estuche El paño limpiador Y un año de garantía Le recomiendo Yo se la recomiendo A todos mis seguidores Porque es la óptica Que da precios muy económicos Para la gente Vaya usted también A óptica 2020 En la calle 35 Pasos arriba De la plaza Luis Carlos Galán Ahí media cuadrita Subiendo a la izquierda Ahí está 2020 Vamos con noticias Esto es en Cali ¿Cómo fue el asesinato De un teniente De la policía Que se bajó en la moto? Estaba hablando por celular Dos delincuentes en moto Bajaban Mire el video Bajaban estos dos delincuentes En moto El teniente Se baró O algo estaba haciendo Con su motocicleta Estaba ahí a la izquierda Cuando bajaron esos de esa moto Y una vez se bajaron Lo encañonaron Entregue el celular Y el tipo le dijo No Deje la llave de la moto Ahí están las llaves de la moto Y se hizo el loco Y sacó la pistola Pero el tipo disparó Y no se resguardó Y en cambio el delincuente Si tenía puntería Le pegó dos tiros Y cayó el teniente Y después murió Ese teniente de la policía Que cayó muerto En la ciudad de Cali Ahí está el capturado 23 años Tenía detención domiciliaria ¿No? Como para que los jueces Sigan dejando libres A muchos Y piensan que Dice que no son un peligro Para la sociedad ¿Qué tal estos delincuentes? Y estos jueces Que parecen que fueran Socios de los delincuentes En impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para las señoras Que me consienten Muy bonito Eso es en el Carnicol de Colombia O Carnes Santa Cruz No sé cómo es que se llama Es la 18 con 34 Saludos Para Nancy Quiceno De Lechona Doña Ernestina Celis Ah que rica esa lechona Que me da doña Ernestina Delicioso Vaya cómprela Que ni más barata Es una comida grandísima Giovanna Río La señora de los tamales Que wow Que tamales tan deliciosos Yo los compro Porque no he comido Otros tamales más deliciosos Aparte de los que hace Mi mamá Lógico y mi abuela Pero son los mejores De Santander También saludo Para Erika La Cajera Erika Bautiza La Cajera Para Daisy Herrera Hoy del ceviche Y para mi amigo Wilson López En la ciudad de Montería Que falleció Su papito Su abuelito falleció Y está en Montería Wilson El Dios Todopoderoso Lo acompañe En este dolor Que siente usted Por la partida De su abuelito Y que a usted le tocó Irse para Montería Yo sé que en Montería Me está viendo En Macanqué Bolívar Saludos para el Gato Félix Y todos los que nos están Sintonizando También Adolfo Perdón A los De noticias De Carmen de Bolívar Que también nos está Sintonizando Noticias En Bucaramanga Mira esta motociclista Que resultó atropellada Porque Hace lo que hacen Todos los motociclistas Ve que un carro Lleva las direccionales O va a cruzar a la derecha Y el carro va pegado Al lado del andén Y yo no sé por dónde El motociclista Quiere meterse Y va derecho Y el carro lleva Las direccionales Para cruzar La muchacha Iba por la calle 33 El taxi también El taxi se hizo adelante El taxi puso Las direccionales Para cruzar Ah pero la muchacha Venía atrás Y quiso pasar al taxi Y adelantarlo Ella iba derecho Y el taxi a girar Por la derecha Pues claro Se los lleva A cualquier motociclista Que haga una burrada De esas Gustavo Rodríguez Líder de los camioneros Fue el que presenta Este informe Un taxi con una moto Y en la calle 33 Con carrera 27 Aparecer la moto Iba Iba derecho No sé Y el taxi Dobló a la derecha Y ahí Le están La ambulancia Mirándolo ahí Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Choripizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Todos los motociclistas Compramos en Santander Yana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Porta Alforjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Yana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Seguimos el impacto Saludo a motero Mire en Bucaramanga Yo quiero recomendarles Que si usted tiene una niña Y la niña quiere poner una casita Para las muñecas Que se la mande a hacer Si su niño necesita un lugar Para los carritos De los Sus juguetes También mándeselo a hacer Hay una persona Que usted la consigue En el Facebook Mire estos espectaculares Diseños que él hace Tan bonitos Unas cosas hermosas La carpeta Cuando está aquí Dice juguetes O casitas de juguetes No sé Casitas de muñecas Algo así Bueno más adelante Le voy a decir quién es Para que ustedes Puedan mandar a hacer No, no se preocupe Tranquila Vamos de una vez Vamos a saludar A Gabi Duarte Desde el Alfonso López A Sergio Alizander Lozada Que dice Ya de Barranca Bermeja José Hablaron de la gran marcha En contra del atropello De a todo el gobierno De la educación pública De Colombia Sí Pues yo voy a decir Algo sobre eso Yo por lo general Estoy en contra De todos aquellos Capuchos Que estallan bombas Que estallan papabombas Que perjudican A los estudiantes Que van a estudiar Personas que vienen de Por lo menos de Barranca Bermeja Se viene para acá Una persona El papá del muchacho Tiene que pagarle alimentación Tiene que pagarle El transporte Tiene que pagarle Lo de los gastos diarios Y ese muchacho Que espera a su familia Se gradúe en 5 años Termina graduándose en 10 Porque con tanto paro Que hacen los estudiantes Que no sé qué más Los perjudican Pero yo estoy de acuerdo Que los estudiantes Miren me pareció Un gesto muy bonito En Bogotá Algunos de esos miserables Que son revoltosos Tira piedra Y que pintan Y que piensan Que con eso Van a arreglar el país Pues pintaron Los Metrolinia Pintaron los Transmilenios Pintaron las paredes Y qué bien Y en el Cauca También vimos Que los muchachos Después de que protestaron Porque hay que protestar Estoy de acuerdo Que no debemos quedarnos callados Debemos denunciar Y debemos exigir El derecho a la educación Pero En el Cauca Me complació Que los muchachos Los universitarios Tan pronto se acabó La protesta Uno a uno Hicieron fila Y se fueron dándole la mano A los del ESMAD Agradeciéndole a los del ESMAD Qué berraquera Qué bonito Eso es La protesta Que deben hacer Los estudiantes Y nunca serán atropellados En Transmilenio en Bogotá Perdón En Transmilenio en Bogotá Habían pintado Unas estaciones Y unos buses Oye Y otros estudiantes Al final de la marcia Se pusieron a limpiar Lo que otros habían Qué bonito eso Así sigo apoyando A los estudiantes Porque son estudiantes Que debemos exigir El derecho a la educación En Colombia Y lamentablemente El gobierno El presidente Duque Dijo que no hay plata Y sólo le dio 500 mil millones de pesos Para el presupuesto De la educación superior En Colombia Lamentable Porque se faltan 4 billones Y sólo le dio 500 mil millones Pero bueno Dios quiera que poco a poco A lo largo de su gobierno Vaya poniendo ese En regla O en igualdad Ese pasivo Que hay en la educación Bueno vamos con noticias En Ocaña Hay un plan pistola Por parte Ah no Esto no es el plan pistola ¿Cierto? Sí Sí Un plan pistola Por parte del gobierno De la guerrilla del ELN Los terroristas Que están dolidos Porque le están acabando Los cultivos ilícitos Y porque quieren hacerse fuerte Recuerden ustedes Que la semana pasada Mataron a dos policías El fin de semana Eso fue En el peaje Entre la Gloria Y no recuerdo Bueno eso fue En el departamento del Cesar Pues de allí El ejército Y la policía Interceptaron comunicaciones Y se dieron cuenta Que hay un plan pistola De recompensa Para matar policías En toda la jurisdicción Del Catatumbo ¿Qué fue lo que dijeron Sobre este tema? Luego del asesinato Del intendente Evi Ramos Anaya Y el patrullero Henry Gordillo Montenegro Con un artefacto explosivo El pasado domingo Cerca del municipio De Aguachica En el sur del Cesar Las autoridades Interceptaron llamadas Telefónicas En las que conocieron De un presunto plan Del ELN En contra de la Policía Nacional El comandante Del segundo distrito De policía Mayor César Rodríguez Se pronunció Sobre la situación El componente De inteligencia Está visualizando Y está identificando Ese documento Con el fin De esclarecer Si se trata De aquel grupo Subversivo Que se está manifestando No solamente Por parte De la fuerza pública Se está desarrollando Los controles operacionales Y de igual forma Unas medidas De defensa Ante los planes De contingencia Que podamos desarrollar Y un plan de defensa Que podamos tener Según las autoridades Los combatientes De este grupo Armado al margen De la ley Tienen la orden De atacar A la fuerza pública En los departamentos Del oriente Del país El ejército Por su parte Anunció Que redobla La seguridad En cercanías A las estaciones De policía Ubicadas En zonas rurales Por ser un posible Blanco de acciones Terroristas Ordenadas Por el ELN La Unión Servicentro Donde lo encuentras Todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medidas Acta Gas natural Vehicular Y servicios Complementarios De mecánica Expres Y lavado Automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 Esquina Visítanos Seguimos en impacto Saludo para Mi amigo Margin Mora Y su esposa Judy Molina Que ellos animan Las fiestas Animan los baby showers Es un gran líder Un muchacho del norte Que es juicioso Muy bien recomendado Porque es un buen trabajo Usted lo puede llamar Al 322 865 5398 Saludos Para él Que trabaja En Nótica Ojos 2020 En la calle 35 El paseo del comercio Vamos con noticias Pero vamos primero A comernos una deliciosa Hamburguesa Porque es que Las hamburguesas De carbón y leña Súper recomendadas Dice Margarita Que Margarita Se comió ayer Una súper especial Doble carne Doble queso Doble jamón Doble Bueno de todo Que tal Esa hamburguesa La más rica Es Bucaramanga Y mire el video Delicioso Porque es que Es al carbón Por eso se llama Carbón y leña Porque es al carbón Y con leña Unas hamburguesas Tan espectaculares Que queda El olor de carbón No es en la plancha Donde se está requemando Todo el tiempo Si no vea Es al carbón Donde se hace La tocineta El jamón La carne La pechuga Todo se hace allí Porque es delicioso En carbón y leña La calle es Carrera octava Calle 58 Antes de llegar A la cancha grande Del muti Noticias En Bogotá La ministra De transporte Propuso Que nos cobraran Peaje a los motociclistas El director Del nuevo posesionado Agente O director De la agencia Nacional de infraestructura Ani dijo lo mismo A 7 millones 700 mil motociclistas ¿Será que nos vamos A quedar callados? Porque es que El presidente Duque En campaña política Le dijo a nuestro líder De los motociclistas En Bogotá Que él jamás Pondría peajes Para motos Esperamos que el presidente Sea varón Y cumpla la palabra Porque yo confío en él Un día antes De posesionarse Como nuevo director De la agencia Nacional de infraestructura Lois Klein Planteó en una columna De portafolio La importancia De que las motos Paguen peaje Se puede también Cobrar peaje A las motos Las cuales curiosamente Están exentas Totalmente del pago Y las cuales Por supuesto Se benefician De las carreteras De alta especificación Y mantenimiento Así como De los servicios De ambulancia Y grúa La propuesta Abrió el debate Los motociclistas Con este video Recuerdan Cuando el entonces Candidato Iván Duque Se comprometió A no cobrarles Peaje A los motociclistas Le estaba diciendo A moto Varias cosas Primero Cero peajes Para las motos Entonces ¿Qué piensan Asociaciones de motos Y conductores Sobre el eventual cobro? Un ejemplo Mosquera A Bogotá Mire La gente Prefirió Comprar una moto Por un tema De movilidad Acá tenemos Que dejar De ver la moto Como un negocio Y eso es lo que Están viendo Es un método Que nosotros Tenemos De transportarnos Y que obviamente Con la situación Que está de movilidad Acá en Bogotá Es complicado Porque si las vías Las utilizamos Todo el mundo Deberíamos Y debemos Pagarles Toda la vida Sin embargo El ahora posesionado Director de la ANI Aclaró que su opinión Publicada antes De asumir el cargo No es una postura Del gobierno Los estudios Y debates Sobre este tema Son liderados Por la ministra De transporte Ángela María Orozco Quien tiene la voz Oficial sobre las Políticas del sector Es un medio De transporte Necesario Pero también Eso tiene que Racionalizarse No se ha hablado De los peajes Pero si creemos Que hay que Racionalizar El uso De las motos Según cifras Del RUND En Colombia Hay más de 13 millones De vehículos De los cuales 7.7 millones Son motos ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 4978 En Bucaramanga ReadyTec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Para más televidentes Que están con nosotros Que se comunican Usted también puede entrar Y usted puede escribir Un comentario Decir de dónde nos Está escribiendo De dónde nos está oyendo Pero escríbalo Pero ahí en el video Del programa No me envíen Ni mensajes Al messenger Ni nada Porque yo no contesto Yo no los miro Lamentablemente Solo miro esto Cuando estoy aquí Porque no tengo tiempo Entonces voy a saludar A los que comentaron A de José Lozano Galvis Que está también Saludos Dice Culturismo del Santander Que hace falta Sí señor Hace falta apoyo Camilo Palomino Vega Saludos moteros Buenas noches César Mensajería Express Florida Blanca Menudo Mensajería Menudo Gracias mi amigo César Rápido Menudo También para Eder José Lozano Galvis Ya lo saludamos Cris Sancho Ortiz Sergio Alexander Lozada Desde Barranca Bermeja No soy uribista Pero me gusta el programa No importa que lo sea uribista Este programa no es para No tiene ningún color político Lo que pasa es que Yo estoy siempre Por el lado de las cosas bien hechas Yo no estoy Ni revolucionado Porque yo soy víctima De los terroristas De las FARC Del ELN Que han secuestrado Y matado a un miembro De mi familia Saludos también para Andrés Varela De los extintores Andrés de los extintores Bien Celino Parada Mi amigo Celino Que más Un placer saludarlo a usted Mi amigo Celino Discúlpeme En otra oportunidad Lo he saludado Pero si lo he saludado Personalmente Me encanta el concepto Que usted tiene De buen ciudadano Hacer las cosas correctas Dios lo seguirá bendiciendo Muy bien Gracias También para Andrés Varela Néstor Pavón Que Dios me bendiga También dice Julio Vanegas Todos los que están En la sintonía de impacto Gracias Vamos con noticias En Barranquilla Que tal los estudiantes Mire donde guardan La marihuana Los marcadores Mire esto Para que tengan en cuenta La nueva modalidad De cargar la La marihuana Mire Es un marcador Aparentemente Es un marcador Y vean Sorpresa Bueno Era para su conocimiento Muchachos Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Havaiana Choripizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilio Sal 316 495 7686 Chipi Chape La casa del motociclista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Carrera 18 Número 46 Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Para todos los amigos De noticias morrocoyeras Que también están En la sintonía En Aguachica Cesar Los amigos De San Martín Cesar De la página También a los amigos De Manizales Denuncia Denuncia Ciudadanas Cartagena Mi negro Muchas gracias También saludo Para Denuncia Ciudadanas Cali Para Denuncia Ciudadanas Manizales Gracias a todos los amigos Que allá nos ven A Bogotá el desnudo Todas las páginas Que transmiten Y los grupos Que transmiten El programa Impacto Todos los días Gracias Que bendición Dios les siga Multiplicando Y mire Yo les voy a recomendar esto Estas casitas Para las muñecas Para los carros Las hace un señor Que se llama William Hernández Rivera Si usted quiere Encuéntralo en el Facebook Se llama Casita Winnie Usted lo puede Buscar en el Facebook Como William Hernández Rivera Dígale Escríbale a William Hernández Rivera Acuérdese William Hernández Rivera El señor Hace cuatro meses Se está tratando De sacar su familia Adelante Con estas cositas Con estas cositas Que él hace bonitas Tienen las dimensiones Tiene todo Usted en el Facebook La encuentra William Hernández Rivera Aquí ya no Esto es en Bucaramanga Los operativos Contra y contrabando Que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada Que van a seguir Bien general Porque estamos mamados De que aquí Los fabricantes de calzado Ya no están contratando La gente Y los que Cuando hay que contratar gente Resulta que no encuentran Para Gente para trabajar Porque la mayoría Porque es la que Porque es la que Tributa en Colombia En Bucaramanga Y es la que Genera empleo El Estado Será viable Si nosotros Respaldamos La legalidad Y es lo que Estamos haciendo A través de estos Operativos Que frente A la temporada Navideña Vamos a mantenerlo De una manera Sostenida Siempre se mantienen Y para esta temporada Se intensificarán Aún más Estos dispositivos En contra Del contrabando Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Muy bien Seguimos con noticias Y con noticias Que usted puede ver Solo en el único noticiero Que no Que pasa Las otras noticias Que no pasan Otros noticieros En Colombia Y usted puede ver mejor Claro que sí Usted tiene dificultades Para ver de lejos Vaya Óptica 2020 Que hay una super promoción Diga que va de parte Impacto Porque José Velázquez Se está recomendando eso Mire Le hacen un examen visual Este doctor Este médico Optómetra Especialista Allá mismo Le hace el examen De ojos En la calle 35 1241 Media cuadrita Más arriba De la Plaza Galán Ahí subiendo Por toda la 35 Con 1241 De ahí al lado La notaría séptima Gafas a como Margarita 39 mil 940 990 pesos Le venden las gafas La montura El estuche El lente Limpiado Hidrios Le hacen el examen Le dan garantía De un año ¿Qué más quiere? Óptica 2020 Vaya Porque va de parte De impacto Vamos con noticias Rápidamente Con titulares ¿Cierto Margarita? Rápida Estas noticias Muy rápidas Entonces En Cúcuta Cultivadores de coca Desde temprana Cultivadores de coca Cerraron la vía Ocaña Cúcuta Atibuy En el sector De Astilleros Porque dicen Que no van a permitir Las migraciones Con glifosfato Pero será que Quieren seguir Envenenando Con droga Y será que el gobierno No les va a dar Un plan alternativo También Porque el campesino Van y le compran La coca Mientras que sacar Un bulto de yucas Un bulto de naranjas Le cuesta cualquier Cantidad de plata Al campesino Y se lo pagan A precio de huevo En las plazas de mercado Por eso Protestan los campesinos Pero también Tampoco pueden hacer Esto de cultivar coca En Colombia Más de 3 mil Motociclistas Son víctimas O fueron víctimas El año pasado De la imprudencia En las vías En Florida Blanca Motociclistas Sin casco Fue grabado Por toda la autopista Y no hubo Ni un policía De tránsito Ni un agente De tránsito Que lo sancionara Esto es lo que se ve Diariamente En las calles De Bucaramanga En Bogotá Este amigo nuestro El santandereano Gonzalo Pinzón Se posesionó Como nuevo fiscal De la justicia Especial De Paz El doctor Gonzalo Pinzón Es un hombre Que se hizo a pulso Ahí está En el congreso De la república En la posesión Del nuevo contralor General de la república Aquí está Con el nuevo contralor General de la república El doctor Gonzalo Pinzón Y aquí Con uno de los fiscales El director De la justicia Especial Para la paz Bien por este abogado Que es santandereano De familia humilde De condición humilde Pobre Que le ha tocado Escalar muy duro Pero que gracias a Dios Hoy está viendo El fruto De sus esfuerzos También fue secretario General de la comisión De acusaciones De la cámara De representantes El doctor Gonzalo Pinzón Y aquí está Con la toma De posesión Del nuevo Contralor general De la república Y gracias Doctor Gonzalo Pinzón Quien en esa fotografía Lo vimos también Como Posicionándose Como nuevo fiscal De la justicia Especial Para la paz En Colombia Señoras y señores Muchas gracias Que Dios me los siga bendiciendo Y que tengan Una feliz noche Muchas bendiciones En el nombre del señor Dos al pecho Uno arriba Saludo motero No se los vi Hay que ir al gimnasio Philfor En la carrera 27 Con calle 32 Chao Nos vemos Bendiciones Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira